¡Suscríbete al canal! ...con un juego a medio camino entre The Legend of Zelda y Soul Reaver, como era por ejemplo la primera entrega, o un título más abierto como fue la segunda con elementos de Diablo y demás. La verdad es que esta vez la fuente de inspiración es bien distinta y nos hemos encontrado con muchas similitudes con los juegos al estilo que suele hacer From Software. Y de este modo pues tenemos un juego especialmente mezcla así entre lo que sería un juego de rol, acción y muchísima exploración. Por lo que nos tendremos que mover por escenarios muy laberínticos, ya os he visto, bastante laberínticos y sin mapa alguno. Lo máximo que tenemos es ese radar que veis arriba de la pantalla, que lo máximo que nos sirve es para más o menos intentar orientarnos de cara a saber en qué dirección están los jefes a los que tenemos que buscar, que ya digo, es algo más orientativo que otra cosa. Al final vais a tener que aprenderos los mapas por donde os movéis, explorar mucho y encontrar el camino para seguir. Que ya digo que no siempre es fácil porque el diseño de niveles es bastante laberíntico y está muy bien pensado. Además con diferentes niveles de altura para que también tengamos que saltar un poco y a fin de cuentas ofrecer una exploración más vertical. Evidentemente nos vamos a encontrar bastantes enemigos tal y como estáis viendo. Hay muchos combates y además se ha subido la dificultad respecto a los juegos anteriores. Ahora son más tácticos en el sentido de que hay que esquivar bastante más, hay que buscar los momentos propicios para atacar porque los enemigos quitan mucha vida y las curas son bastante limitadas. Por lo que hay que tomárselo con cierta filosofía. Aunque siguen teniendo ese toque hack and slash que hace que estés todo el rato moviéndote, esquivando y realizando combos. Aunque para mí es la parte así ahora mismo más plana del juego. Porque el sistema de combate básicamente se basa en el uso de dos botones. Uno para cada una de las armas que tengamos equipadas en ese momento. Y en realizar pausas entre golpes para realizar un combo u otro. Es bastante sencillito pero al mismo tiempo también resulta satisfactorio. La contundencia con la que realiza los golpes furia que es nuestra protagonista. Que ya sabéis en esta saga controlamos a los cuatro jinetes de la apocalipsis. En cada entrega hemos controlado a uno. Si ya hemos pasado por guerra y por muerte pues ahora nos toca furia. Y la verdad es que eso. Se siente muy bien a la hora de cuando estás golpeando a los enemigos y esquivando. El único problemilla que le he visto es que cuando realizas una esquiva perfecta. Es decir, cuando esquivas justo en el momento que te van a dar un golpe. Se ralentiza el tiempo un segundillo para que puedas darle al botón de atacar y realizar un contraataque muy potente. El problema es que cuando haces esto durante esa animación también te quedas como vendido. Entonces si el enemigo está haciendo un combo y tú lo has hecho bien. Has esquivado en el momento justo y vas a pasar al contraataque. O hay cualquier otro enemigo alrededor tuya intentando atacarte. Cuando inicias la animación no la puedes cortar. Y si el enemigo está golpeando te sigues comiendo esos golpes. Por lo que pierdes muchísima vida en ese momento. Y no sé, es como que no está del todo bien ajustado. Porque claro, en el momento que pulsas el botón de ataque tras esquivar. Acabas de encontrar un hueco y activas una animación entera. Y no sé, se hace un poco raro. Luego tenemos aquí lo que es el sistema de subida de nivel. Pues aquí matando enemigos recolectamos almas. Y con estas almas las invertimos en los puntos de control. Que son estos que estáis viendo aquí. Para subir de nivel. Cada subida de nivel nos permitirá mejorar uno de nuestros atributos. Que ahora os lo enseñaré. Y que por cierto estas almas como estáis viendo también las podemos invertir en la tienda. En comprar diferentes artefactos y objetos. Por lo que tenemos que ver entre si gastarlas en subir de nivel o en objetos. En más o menos gestionando. Y como estáis viendo. Pues aquí tenemos salud, fuerza y arcano. Y invirtiendo los puntos de atributo que hemos conseguido subiendo de nivel. A raíz de invertir esas almas. Pues vamos mejorando al personaje. Evidentemente con la fuente de inspiración que os he comentado. Si morimos. Volveremos al último punto de control que hayamos. En el que hayamos estado. Y perderemos todas las almas que llevemos encima. Obligándonos a volver al sitio donde hemos muerto. Para intentar recuperarlas. Que nos encontraremos ahí como una masa de almas. A la que le pegaremos un golpe y la recuperamos. Aquí estáis viendo ahora mismo lo que os he comentado de las esquemas perfectas. Que claro cuando estás enfrentándote contra un solo enemigo. Y solamente te hace un ataque. Y no varios seguidos que no se pueden detener. Pues es muy efectivo. Sobre todo esto viene muy bien contra los jefes. En esta demo me he podido enfrentar a uno. Que he decidido no enseñaroslo para evitar spoilers. Así que aquí con un poquito de exploración y demás. Pues ya vais viendo. Quizás uno de mis mayores temores con este juego. Es que todo lo que he jugado en la demo. Es esto. Es recorrer muchos pasillos laberínticos. Dar muchas vueltas. Y combatir mucho. Pero no me he encontrado ningún otro elemento de otros géneros. Que era algo que caracterizaba mucho a los Darksiders anteriores. Y no me he encontrado ni secciones de plataformas. No me he encontrado nada así que requiera un poquito de plataformeo y demás. Y sobre todo no me he encontrado ningún puzle. Que era una de mis cosas favoritas de los anteriores Darksiders. Porque eso de llegar a una sala. Ponerte a rebuscar. A ver cómo resuelves tal puzle. Dando vueltas de un lado para otro. Usando los objetos que ibas encontrando. En cada mazmorra. Muy al estilo Zelda. Y eso por lo que he visto en toda esta demo se ha perdido. No sé si en la versión final sí que habrá de ello. Incluso habrá alguna que otra mazmorra. Pero se supone que no. Que todo el mundo. Está todo hiperconectado. Es como una mazmorra gigantesca al propio mundo. Pero eso es básicamente exploración y mucho combate. Ya veremos todo esto cómo queda en la versión final. Que ya os lo voy comentando. Que esto todavía es una versión en desarrollo. De hecho habréis visto ya varias ralentizaciones a lo largo del vídeo. Que el juego todavía no está ni terminado de optimizar. Así que todo lo que estáis viendo aquí. Repito. Es algo en desarrollo y que no está terminado. Pero bueno. Por lo demás. El juego me ha gustado lo que he jugado. Me he divertido bastante. Explorando y buscando el camino. E intentando llegar hasta el jefe. Incluso el combate contra el jefe está muy chulo. Está bastante entretenido. Y eso. Quizás no es el juego que quizás hubiésemos esperado de Darksiders 3. Tiene elementos de la saga. Se nota su toque. Por decirlo así. Pero al mismo tiempo. Pues eso. Ahora va como por otros derroteros. Pero vamos. Está bien hecho. Se nota el mismo que se le ha puesto. Ya digo. El diseño de niveles es bastante bueno. Mira aquí tenéis una masa de almas. De antes que me mataron aquí. Y pues ahora he recuperado todas las almas que había perdido antes. Y eso. Tiene muy buena pinta el juego. Y a ver en qué acaba la versión final. Que aquí estamos deseando. Deseando catarlo ya. Pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Y os haya permitido haceros una mejor idea de lo que os vais a encontrar. Cuando el juego se ponga a la venta el próximo mes. Y ya nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!